Jung-Soo y Song-Yoo se enamoraron siendo niños Pero Yuri, la hermana de Jung-Soo Mucho gusto, soy Han-Yuri Yo soy Jung-Soo Nosotras no seremos hermanas nunca Y mejor no olvides que de lo que tienes la mitad es mío Hará lo que sea por impedir este amor Habla Jung-Soo ¿Song-Yoo ya volvió? ¡Suelta oye! ¡Dejar de ir ya! ¡Ya vine! ¡Jung-Soo! El éxito coreano que conquistó el mundo llega al 13 Escalera al cielo Este martes, después de Gildiz por el 13 Monat archivo de fondos de Gildiz por el 24 de ae CC por Antarctica Films Argentina